Marca Loro Piana criticada por no pagar precio justo a la comunidad de Lucanas por lana de vicuña, mientras la empresa vende sus productos a precios exorbitantes en ciudades como Nueva York, Milan y Londres. Los lugareños de la comunidad de Lucanas en Ayacucho reciben una compensación significativamente inferior por la extracción de la lana de vicuña. El dinero asignado a la comunidad se distribuye entre los lugareños, pero suele ser insuficiente, llevando a algunos a trabajar gratis. Según un reportaje de Boombler, las comunidades indígenas han visto caer el precio de la fibra, mientras el precio de las prendas sube, ya que en años recientes, según registros gubernamentales. Loro Piana ha esquilado fibra de vicuña prácticamente gratis. Por un suéter de vicuña que la marca vende a 9 mil dólares, la comunidad recibe alrededor de 280 dólares por un kilo de fibra de vicuña.